Yo creo que en Chipre tenemos todos que hacer un esfuerzo, tiene que hacerlo el Parlamento Chipriota, también lo tiene que hacer la propia Unión Europea y yo espero que se resuelva la mayor celeridad posible, pero es una situación de una enorme complejidad porque allí el sistema financiero está en una situación pésima, necesita capitalizarse, pero en fin, yo desde luego no soy partidario de que la gente pierda sus propios depósitos porque no tienen ninguna responsabilidad en esta materia.